En la periferia brillante de una galaxia mediana en medio de un mar oscuro donde flota nuestro mundo Tú que vienes a rondarme como los nueve planetas parece que cuando bailas llueven miles de cometas Tú que vienes a rondarme, amárrate a mí Tú que vienes a rondarme, arrímate aquí Magia negra entre tus manos, mil caballos desbocados, corren con el morro en llamas El fuego baila y tú cantas, lamen lunas desorbitadas, las mareas mareadas Así me sigues al trote y de cabeza al galope, magia negra entre mis formas Suben hormigas en raman, romeros de sierras altas, fresco el aire que me canta Se han abierto las ventanas, beben cientos de gargantas Mientras hazas con la mano el vino que todo sana Tú que vienes a rondarme, amárrate a mí Tú que vienes a rondarme, arrímate aquí En los aposentos del universo estás tú y me esperas Mi piel se llena de chispas y saben a flores y a lenguas Magia negra entre tus manos Altos cadmines en tarzan, amarran nuestras caderas Vuelan hacia las esferas, fuentes de estrellas antiguas Se antiguan nuestros jaleos, arden en llamas azules Todas las voces del universo con nosotros Río de ti, rayo de mí, no siento ninguna pena Rayo de ti, río de mí, esta es nuestra verbena Tú que vienes a rondarme, amárrate a mí Tú que vienes a rondarme, arrímate aquí En la periferia brillante de una galaxia mediana En medio de un mar oscuro Donde flota nuestro diminuto Mundo nuestro diminuto Mundo Muchas gracias 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 Gracias